Buenas tardes, Sandra, pues tres horas y media completa el Consejo de Seguridad que se adelanta aquí en la Alcaldía Mayor, encabeza el mandatario de los capitalinos, Gustavo Petro. A este Consejo de Seguridad asisten los diferentes organismos como la Fiscalía General de la Nación, la Policía Metropolitana, la Decimotercera Brigada y la Secretaría de Gobierno. Dos temas importantes se analizan en esta reunión. Una, los autores de los atentados registrados en los últimos días en la capital del país y también los autores de los mensajes que han sembrado alarma en la ciudad. Según las autoridades, ya se tienen pistas de los posibles autores de estos falsos mensajes. Recordemos que en lo que va corrido de este año se han presentado varios atentados terroristas en la ciudad, dejando daños materiales y también daños en más de 15 personas. La Alcaldía Mayor ha informado que la rueda de prensa de las conclusiones y las medidas de seguridad que se van a diseñar para evitar nuevas alteraciones del orden público será a las tres de la tarde.